Este programa está patrocinado por Ok Sofas Superprim Hola amigos, ¿a dónde vamos? Último programa de temporada ¿Comenzamos? ¡Suscríbete al canal! Uno de los momentos más importantes de nuestro programa ¿A dónde vamos? Fue la que vivió precisamente en la caminata por el Día Internacional contra el Cáncer de Mama Yo te invito a volver a ver estas preciosas imágenes Está animando y esperamos que vayan llegando más Este año las inscripciones han superado lo previsto O sea que fenomenal, muy contentas Pues bueno, pues colaborar un poco con la causa porque al fin y al cabo el cáncer es una enfermedad que nos puede afectar a cualquiera y apoyar a la asociación Ayudar, intentar ayudar y colaborar Pues para mí pasar un día muy bueno con todas las compañeras de Anémona y un gesto de solidaridad hacia ellas Ah, muy bien, me parece muy bien Con la gente que ha pasado cáncer Yo por ejemplo he tenido cáncer de ovario y me parece muy bien que la gente colabore y algo de humanidad que es lo que hace falta hoy en día aquí No sé, aparte de una alegría de ver tanta gente Yo lo veo muy bien Pues colaborar con la asociación Gracias por ver el video No, tengo buen talento aún Resoplando pero bien Por supuesto que sí Siempre con Anémona La verdad es que Sudá salió un día fantástico y tenemos que estar aquí todos los años y en esta ocasión pues tampoco podíamos fallar Pues hombre, como por desgracia a todos nos puede tocar pues todo lo que podamos hacer siempre viene bien Agustín Navarro, ¿qué tal la marcha por este día internacional contra el cáncer de mamá que lo debemos todos? Pues sí, la verdad es que hay que estar aquí, hay que apoyarlo Es una marcha que no me pierdo nunca desde hace varios años Y por tanto la labor que están haciendo estas asociaciones de estas mujeres es encomiable, ¿no? Porque no solo han sufrido su problema sino que toda su experiencia, todas sus ganas de vivir y de hacerlo bien lo ponen a disposición de la demás gente que no pueda pasar eso, ¿no? Y además en este caso yo sé de lo que hablo con experiencia personal por tanto hay que estar aquí y les mando un abrazo muy fuerte Y en A Dónde Vamos continúa este desfile por el Día Internacional contra el Cáncer de Mamá Estoy con un grupo que siempre colabora con el pueblo de Benidorm de Caritas, que contribuyen siempre con todo el pueblo A ver, esta marcha, hablemos de la marcha del día de hoy ¿Cuán importante es este día, es manifestarnos, es prevenir el Día Internacional contra el Cáncer de Mamá? Bueno, pues yo creo que sí, que es muy importante Nosotros, en nuestra persona, gracias a Dios no hemos pasado por ello pero sí en nuestra familia, en nuestra familia tenemos varios casos Entonces siempre que hemos podido participar en esta marcha lo hemos hecho Dentro de la familia, por desgracia, sí que lo hemos vivido en primera persona y bueno, y hay muchos amigos, varias amigas que también han pasado por ahí No, la verdad es que no mucho, hemos ido a una buena marcha, un buen ritmo y la verdad que es muy bien, pasa que hace un día de justicia hoy La presidenta de la asociación Anémona de Benidorm Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el desfile, la marcha hasta este momento que hemos llegado aquí a la cala? Bueno, estamos súper contentas porque cada año conseguimos un poquito más de gente Este año creo que la participación ha sido importante Ya teníamos antes noticias por la venta de las camisetas de que habíamos superado todas las previsiones pero en fin, encantadas, encantadas de que la gente se vuelque y nos acompañe Y es importante la iniciativa en Benidorm Vamos a ver, la iniciativa es importante porque aquí lo que hacemos al vestirnos todas del mismo color y caminar juntos es tratar de animar a la gente que lo está pasando mal y entonces la iniciativa siempre es importante si podemos restar un pelín de ansiedad a la gente que está enferma Hacemos una pequeña pausa y regresamos Búscate un momento, no dejes que el miedo te coma las ilusiones La vida te quiere bien Con cáncer o sin cáncer, la música, el cantar, el divertirme siempre forman la parte de mi vida En este momento valoro mucho más el abrazo y los besos de todos los míos hacia mí El cáncer no ha impedido que baile el ritmo de la vida Ahora disfruto más de la vida y de la naturaleza Practicar deporte y en especial pilates me ha ayudado a desconectar del problema que supuso mi diagnóstico de cáncer de mama El cáncer de mama no va a impedirme que disfrute del primer cáncer del día y sobre todo de todo lo bueno que tiene la vida Cambia tu actitud Gírate por el cáncer de mama ¿Dónde vas a pasar la noche, vieja? ¿Eh? ¿Cómo no va a ser? ¿En escala? ¿Y eso? ¡Buah! No sabes cómo se pasa ¡Cenas allí! ¿Y quién la sirve? El chato, el de la nutria Y no veas que cena Además cena con los artistas ¿Con los artistas del espectáculo? ¡Claro! Tomarle por Lloyd, con Tony River, con Lauren ¿Y no va a estar Coquito? Con Coquito también, con todos, con todos Tenemos con todo ¿Tomas allí las uvas? Hombre, claro Mira, antes de las 12 paran todo el show Te dan las uvas Te dan un cotillón Fantástico Fantástico Ponen una pantalla grande en directo las uvas Y las tomamos Mejor que las cibeles Además, y sin espujones ¿Verdad? Sí Oye, y es muy caro ¿Qué va? ¿Qué dices? ¡Hombre! 100 euros Todo incluido Cena, cotillón, baile Los espectáculos Están con ellos Fotos Una noche inolvidable Ah, momento Y si no quieres cenar Por cualquier circunstancia 60 euros Y tenemos que ir a escala Un vas Y por supuesto Espectáculos mogollón Y bailar Y con los artículos Con todos los artistas ¿Eh? Pues se lo digo a mi mujer Y nos vamos con vosotros Claro Tenta a los chicos Veniros a cenar A ver el espectáculo O al cotillón Es para toda la familia Os esperamos en Nochevieja Yo también te espero Os esperamos todos A la escala de Benidorm En fin de año Para Nochevieja Claro Bueno, una noche fantástica Sobre todo con ella ¡Feliz 2015! Y seguimos con este desfile Por el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama Ahora con la batucada Bueno, pues hemos llegado ya Al final del desfile Estamos disfrutando de la batucada ¿Y cómo se prepara esta jornada? Pues hemos tenido una semana De los arroces aquí en Benidorm Y precisamente Para cerrar esta celebración Por el Día Internacional De la Lucha contra el Cáncer Pues veo que estás preparando los arroces Es una paya típica de la zona Que es con pimiento rojo Judía verde Garbanzos Carne de pollo Magro y conejo Lleva el sofrito del ajo y el perejil El tomate y la ñora Y el sofrito del arroz Bien sofrito y luego el agua Y ya está la paya alicantina Típica de la zona Es importante el rescate De los productos autóctonos En esta jornada de los arroces ¿Verdad? Que todo lo tenemos aquí En la comunidad nuestra Exactamente Lo importante es recuperar Toda nuestra tradición Toda la labor Que han hecho Nuestros antepasados Con nuestros propios productos Esta es la paya típica alicantina Nosotros en el restaurante Hacemos toda la recuperación De todo tipo de arroces Como es el de raya Como es el de pulpo Melosos Entonces son cosas de recuperación Como nuestras tradiciones Tienen que marcar Y el orgullo de hacernos De que tenemos La mejor gastronomía Que podamos Bueno, seguimos aquí Como ven La batucada ya va a ser Entrada a la avenida Bilbao Para terminar Poner punto final Con esta degustación De los arroces Porque estamos celebrando También en Benidorm La semana de la jornada De los arroces Donde podemos degustar Tanto de mariscos Pescados De la bahía Con productos autóctonos También embutidos Chorizos De aquí De la montaña De Benidorm Ven el aplauso Para todas esas mujeres Y esos hombres Que se han sumado También a esta celebración Por el Día Internacional Contra el cáncer De mamá Alguien paralizó Por unos segundos Mi cuerpo Con el anuncio De un diagnóstico De cáncer No podría describir Las sensaciones De momento Es cierto Que el paso del tiempo Se encarga De sumizar situaciones Pero puedo afirmar Que en mi recuerdo Siempre está La sensación De impotencia En estos momentos Escuchamos las palabras De la concejala Cristina Escoda El manifiesto De este día Que luchamos Contra el cáncer De mamá En la playa de Benidorm Una mujer En vuelta En una tienda Rosada Enseguida Empezó a rodearse De mujeres heridas Que se atentaban A ella En busca de apoyo Y concrecieron Que su misión Era acompañar A su viaje Con la vida En la playa de Benidorm En esta presentación En esta presentación En la playa de Benidorm En la playa En la playa de Benidorm En la playa de Benidorm ¡Gracias! Concientizado con este Día Internacional contra el Cáncer de Mama, el actor Luis Motola. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué tal ha parecido este desfile aquí en Benidorm? Me parece un acto maravilloso, de amor, principalmente de amor. Bueno, yo estoy haciendo una película aquí, que vamos a empezar a hacer todo el tema de la conexión con la naturaleza, se llama El Faro, otra dimensión, no es el tema ni el protagonismo en este caso, el protagonismo está con esta lucha. Me pareció un encuentro maravilloso que hemos tenido hace dos días y dije, claro, estoy, me han invitado, me han dicho, ¿te apetece? Me dice, sí, ya lo había pensado antes, habíamos leído algo, un artículo que había nacido hace unos días que iba a ser un evento y dije, bueno, aquí estamos, para apoyarlo hay que estar, claro. Bueno, y las conclusiones de este precioso maratón, de este precioso desfile que hemos tenido hoy. Bueno, pues nada, contamos con la gente que efectivamente el eslogan de que no te sientas sola, la gente lo interpreta, que estamos maravilladas de ver que nos han acompañado y que contamos con todos para el próximo año. Muchísimas gracias de corazón a todos, de verdad. Muchísimas gracias a la Asociación Anémona por alentar, por cuidar de esas mujeres. Ahí vamos, intentamos hacerlo y la verdad es que no resulta difícil porque contamos con el apoyo de todo el mundo. De todo, de todo el mundo. Muchas gracias y que el próximo año sea como este y muchísimo mejor. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Los productos están fabricados con la garantía del mueble de Yecla. Servicio de entrega y montaje gratuito. En caso de no poder visitar nuestra exposición, llámenos y le visitaremos sin compromiso en su domicilio, donde le asesoraremos personalmente. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Visítanos sin compromiso en Benidorm, calle Marte número 5, teléfono 965-04-6023. Confort contraste, la casa del descanso. Este programa está patrocinado por... Este programa está patrocinado por... ¿A dónde vamos ha llegado a Superprim? ¿Me acompañas? Voy a conversar con mi amiga María. ¡Bien! ¡Bien! Música ¿Qué es Superprim? Superprim es una empresa que lleva abierta 18 meses en Benidorm y trabaja para empresas particulares como para autónomos. Bueno María, además de la impresión y rotulación, ¿tenéis otros servicios que ofrecéis? Sí, además de trabajar en imprenta y rotulación, trabajamos con camisetas y uniformes. ¿Podemos hacer las impresiones? Como vinilo textil, como en serigrafía. Y los pedidos pueden ser de una unidad hasta 100, 500 y 1000. O sea que si ahora mismo yo me quiero hacer una particular, vengo y puedo hacerlo. Sí, puedes hacerte una sin ningún problema. Además de hacerte una unidad, también podríamos hacerte 500, 200, las que quieras, y darte un precio ajustándonos a la situación de cada cliente. Además, Eva, hacemos todo tipo de reclamo publicitario. Podemos ofrecerte como mecheros, bolígrafos, todo tipo de merchandising. Bueno María, ¿qué te parece si me invitas un poquito a pasar a lo que es el interior de Superprim y conocer un poquito más? Ok, pues vamos al taller. Vamos. Bueno Eva, pues te voy a enseñar nuestro departamento de diseño y ahora las chicas te van a explicar qué funciones desempeñan en la empresa y yo ahora te veo, ¿vale? Me quedo con, ¿cuáles son sus nombres? Pues ella es Laia y Rosario. Laia y Rosario. Pues ahora te veo, no te me escapas María, que tienes mucha información. Esto es un trabajo con mucha dedicación y mucho empeño al diseñar, ¿eh? La inspiración tiene que estar a flor ahí de piel. Sí, tenemos que estar siempre creando cosas nuevas y teniendo muchas ideas para hacer todo lo que los clientes nos piden. Vale, ¿y sobre qué base y sobre qué tiempo trabajáis, por ejemplo, un diseño? Normalmente viene con su idea, nos dice más o menos qué es lo que quiere, nosotros lo plasmamos en el programa de diseño, lo hacemos una muestra y ya vas a, vamos en esa base, ya el cliente nos va diciendo si hay algunos cambios o si le gusta tal cual lo hacemos. ¿Vais trabajando en coordinación también con el cliente? Sí, exactamente. ¿Y tenéis un tiempo récord en entregarlo o...? Normalmente sí, todo es corriendo y deprisa. Bueno, estas chicas no paran, Laia. Laia, te veo que estás trabajando en un diseño. Cuéntame, ¿cómo vienen los clientes con una idea formada del diseño? ¿Qué es un diseño como el que tú realizas? A ver, por ejemplo, aquí este diseño ya nos lo han traído hecho, lo único que he tenido que hacer yo es adaptarlo a las medidas que deseaba el cliente para mandarlo a imprenta y para tener las marcas de corte y bueno, también ajustar un poco los tonos de color a lo que saca la máquina y equilibrar lo que son las proporciones. Básicamente, por ejemplo, en este diseño hemos hecho esto. Por lo que tengo entendido, Paco, esta máquina tiene una función súper importante. La impresión digital. Exactamente. Es la máquina que saca la producción principal, sale de ella. ¿Sale de esta máquina? Claro, todos los carteles, todos los rótulos, casi todo sale de ahí. Entre esta máquina y otro plotter que tenemos de corte, de vinilo de corte, entre las dos es la que sacamos. ¿Y tú eres el que te dedicas a esto? Sí, yo soy el encargado de que salga desde el diseño hacia adelante. O sea, ¿dónde he dejado a las chicas, que son las que crean? Entonces tú... Claro, sale la producción por aquí y bueno, también hago instalación. La instalación de los vinilos que salen por aquí, también los instalo yo, claro. Voy de vuelta, María. ¿Qué tipo de clientes soleís tener aquí? Pues normalmente tenemos todo tipo de clientes, pero tenemos unos clientes fijos que son fieles y vienen todas las semanas y normalmente los que más nos piden son los clientes de Radio Taxi, La Escala, la parte del Rincón de Lois, Jokers, RecDoc, Hipódromo, La Posada de Benidorm, Restaurante La Toscana. También los dedicamos a la rotulación de vehículos y a la decoración de interiores. María, hemos conocido por dentro Superprint, pero hay que decirle a los telespectadores dónde tienen que venir la dirección exacta de Superprint. Vale, pues estamos en la avenida de La Higüera, número 7, local 1, y estamos al lado de Correos y de Ilinem. Bueno, eso no tiene pérdida, porque hay mucha gente en el paro y ya ves, la gente vendrá aquí. ¿Y qué le tienes que decir? Ya por último, véndete un poquito de Superprint a los amigos. ¿Por qué tienen que venir aquí? Bueno, nosotros sobre todo lo que podemos ofrecer es relación calidad-precio. Nosotros intentamos entrar dentro de los márgenes que nos exige el cliente y entregar el trabajo lo antes posible. Eso es lo que puedo yo ofrecerle a los clientes. Y porque son los mejores, María. Pues sí, somos los mejores. Hace dos semanas, por iniciativa del alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, se reunieron en el ayuntamiento de Benidorm un grupo de grafiteros con el objetivo de pintar un camión de la basura y también aquellos de reciclajes de vidrio. Veamos las imágenes. Allí estuvo también a dónde vamos. Mi nombre es Pepe, represento a la Asociación Cultural Urbana. Estoy aquí de Benidorm y llevo nueve años pintando grafiteros en el ámbito de Alicante y de Valencia. Y lo que hemos organizado hoy es un evento, el Benidorm Cipher, que se trata de pintar un camión de la basura, dos cubos de vidrio y a la tarde haremos un concurso de breakdance. Realmente, primero hicimos un festival que se llama Bortubit, que se realizó el 26 de abril y el alcalde nos propuso pintar un camión de la basura porque no se había hecho nunca en Benidorm y nos dio vía libre para trabajar y para montarlo nosotros como lo viéramos y tal. Y hemos estado trabajando como tres meses sobre la idea, con mucho con el ayuntamiento, con otra asociación, y esto ha sido a lo que hemos llegado. La verdad es que ha estado muy bien, muy placentero todo y vamos a empezar en breve. Más o menos, tengo más o menos una idea básica y de ahí voy improvisando. Voy viendo lo que sale en el momento, que las cosas que salen en el momento están bastante mejor que las planeadas. Sobre dos opiniones, ¿sabes? La opción de cómo ver una cosa y luego la opción de cómo ver otra. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. Que no salen de mi vida, de mi vida. Son trazos, mil colores, diferentes dimensiones. Escuchando ese tema, aceptar, cumplir misiones, admirar. Uy, hacemos graffiti. Sí, el nombre del grupo, el jefe X, Grafanati. Y el tema es sacar el arte de la calle a la calle, aquí, y en la plaza del ayuntamiento, y que todo el mundo pueda verlo, lo que hacemos. José Antonio. Sí, la idea es básicamente hacer un personaje, porque lo que queríamos hacer es un personaje y letras de graffiti al rollo vieja escuela, con mucho color, aunque no se entienda mucho las letras, pero por lo menos que la gente vea el color y vea que es llamativo. Entonces te va a ir un muñeco y una letra en el fondo, y después jugaremos con el fondo y el color. Hacerlo con clase, disfruta este arte que corre por tu sangre. Hoy en el luce de la montana, el hardcore está bien, para adornar el muro que no luce nada bien. Primero la base, hay que hacerlo con clase, disfruta este arte que... Hoy realmente soy el DJ, ¿vale? Yo estoy pinchando el día entero, y luego en el evento de break, y la gente pues vendrá aquí, bailará, tenemos un campeonato que se llama Seven Two Smoke, y luego pues hay micro libre para que la gente pueda cantar. Pero no se me demore, déjeme la marca, pilas con la lata, botando mi estilo, rayando para ahí, si están los vinilos, con eso me animo, ya sabes el hip hop. Yo, 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 la zona hip hop. Ah, ok, dice así. Se acerca ya la noche, empiezo a analizar, a cuál de los portones yo lo marco con mi track, para dejar la marca como el DJ con su scratch, haciendo una fusión de olor con perfección, trazando ya las líneas, esta es mi gran pasión, logrando yo así una perfecta creación. No importa la pintura, lo importante es la cultura, desde tiempos atrás todavía esto perdura. Ahora es armadura de guerreros combatientes, y si no me entiendes, entra a esto a ver qué sientes. Ahora me despido saludando a los más grandes, la obra terminada, convertida ya en arte. Ponte a dibujar, mejor inventate un graf. 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 Confusa, confusa, improvisando y esperando que sea algo nuevo y frágil. Primero la base, hay que hacerlo con clase, disfruta este arte que corre por tus amores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hombre, claro! Con Padre Monloy, con Tony Bieber, con Lauren... ¿Y no va a estar Coquito? Claro, con Coquito también, con todos, con todos. ¿Tomas ahí las uvas? Hombre, claro. Mira, antes de las doce paran todo el sol. Te dan las uvas. Te dan un cotillón. Fantástico. ¡Fantástico! Ponen una pantalla grande en directo las uvas. Y las tomamos mejor que las cibeles. Además, y sin empujones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? Sí. Oye, y es muy caro. ¿Qué va? ¡Qué difícil, hombre! 100 euros, todo incluido. Cena, cotillón, baile, los espectáculos, estar con ellos, fotos... Una noche inolvidable. Ah, un momento. Y si no quieres cenar por cualquier circunstancia, 60 euros. Y te dan una botella a escala, un vas... Y, por supuesto, espectáculos mogollón. Y bailar. Y con los artilleros. Con todos los artistas. ¿Eh? Oye, pues se lo digo a mi mujer. Y nos vamos con vosotros. ¡Claro! Trae a los chicos. Veniros a cenar. A ver el espectáculo o al cotillón. Es para toda la familia. Os esperamos en Nochevieja. Yo también te espero. Os esperamos todos. A la escala de Benidorm. En fin de año. Para Nochevieja. Claro. Bueno, una noche fantástica. Sobre todo con ella. ¡Feliz 2015! Confort Contrat. Especialistas en artículos de descanso. Colchones, canapés, somiers, articulados, sofás, sillones relax, muebles y auxiliares. Brindamos la máxima calidad al mejor precio. Todos nuestros productos están fabricados con la garantía del mueble de Yecla. Servicio de entrega y montaje gratuito. En caso de no poder visitar nuestra exposición, llámenos y le visitaremos sin compromiso en su domicilio, donde le asesoraremos personalmente. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Visítanos sin compromiso en Benidorm, calle Marte, número 5, teléfono 965-04-6023. Confort Contrat. La casa del descanso. La casa del descanso. ¡Gracias! Radio Taxi Venidor Seguridad, rapidez y garantía Estamos a su servicio las 24 horas, los 7 días de la semana Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente Equipados de las mejores tecnologías de localización y rastreo por satélite Si necesitas un taxi, no lo dude Llámenos al 965-861-818 y 966-810-010 Disponemos de la mayor flota de vehículos de Benidorm y Comarca Trabajamos de la mano del cliente Radio Taxi Venidor Comodidad y elegancia en cualquier momento Este programa está patrocinado por OK Sofás Superfrim Y el agradecimiento para la tienda Penélope Que se encuentra en la Plaza Triangular Y la otra pues en la calle del Mercado Allí nuestras buenas amigas Beni, Laura y Adriana Que como siempre nos atendían súper bien Estuvimos allí también grabando con ellas Veamos también estas imágenes Estamos exactamente en la tienda Penélope Esta tienda que permite que yo cada viernes quede así tan guapa, tan elegante Y ustedes puedan disfrutar de esta bella imagen Esta tienda podemos encontrar para todos los gustos, para todas las edades y para todas las épocas del año Me acompañan a conocer Penélope Bueno, como ven Esta es la tienda Penélope para todos los gustos, los colores, las distintas modas Ya comienza dentro de poco a salir la moda de otoño-invierno Y usted puede disfrutar en esta tienda y puede comprar trajes de noche Bueno, para toda la época, para todo el tiempo Para de día, para de noche Y usted puede verse bien elegante Ya lo sabe, si está muy cerca aquí de la Plaza Triangular La Avenida Mediterráneo Pues se llega aquí a Penélope Y encontrará usted la mejor opción para vestirte Voy a conversar con una de las chicas que trabaja aquí en Penélope Y que también siempre me ayuda los viernes a seleccionar la ropa adecuada para el programa Adriana, bienvenido a nuestro programa Y bueno, quería que le comentaras a los amigos televidentes Qué has recibido como nueva tendencia Para esta temporada que acaba de comenzar, otoño-invierno Pues, a ver, nos basamos en una colección En beige, en lanas, en colores grises Y, por ejemplo, tenemos aquí un vestido con un pular De la nueva colección Base floral, que es muy importante en esta temporada también Llevamos también color rosa palo Que es súper combinable también Color suave ¿Y esto con qué lo sugieres poner debajo? ¿Con botines? ¿Con botas? Pues yo sugiero poner con un botín Que es súper de moda Una chaqueta vaquera encima Incluso muy deportivo Con unas deportivas que se lleva muchísimo Tipo casual Que queda súper bien Luego, aparte, se puede llevar con unos leggings Unas mallas Ahora yo mismo vengo pasando por la calle Y me llama la atención Tú vienes y me conjuntas completa Exactamente Ya lo saben Aquí en Penélope localizar a Adriana y a Laura Que esa, pues, la atención siempre me la está prestando Un besito Guapa Que estás en la otra tienda, ¿eh? ¿Qué clientas son habituales aquí? ¿Por edades? ¿Cómo encontramos esto en Penélope? Tenemos moda para todas las edades Jóvenes, mayores En general es moda de chica Pero, vamos, que hay de todo De todas las edades Ropa de fiesta De diario Casual De todo Bueno, ya usted lo sabe Si se encuentra en Benidorm Penélope es la mejor opción Para que si usted va a salir de noche O de día Aquí están Adriana y Laura Para vestirle Bueno, y además Para completar esta imagen de Penélope Maquillaje y peluquería De Peluquerías Toulouse El besito Para Fina Muchas gracias ¿Dónde vas a pasar la noche, vieja? ¿Dónde va a ser? A escalar ¿Y eso? No sabes cómo se pasa Cenas allí ¿Y quién la sirve? El chato El de la Nuzía Y no veas que cena Además, cena con los artistas ¿Con los artistas del espectáculo? Claro Con Marley Monloy Con Tony Bieber Con Lauren ¿Y no va a estar Coquito? Claro, con Coquito también Con todo, con todo Tenemos Coquito ¿Tomas allí las uvas? Hombre, claro Mira, antes de las doce Paran todo el sol Te dan las uvas Te dan un cotillón Fantástico Fantástico Ponen una pantalla grande En directo las uvas Y las tomamos Mejor que las cibeles Además Y sin empujones ¿Verdad? Sí Oye, y es muy caro Qué mal Qué difícil eso, hombre 100 euros Todo incluido Cena, cotillón Baile, los espectáculos Están con ellos Fotos Una noche inolvidable Ah, un momento Y si no quieres cenar Por cualquier circunstancia 60 euros Y te dan una botella Escala Un vas Y por supuesto Espectáculo mogollón Y bailar Y con los artículos Con todos los artistas Pues se lo digo a mi mujer Y nos vamos con vosotros Claro Trata a los chicos Veniros a cenar A ver el espectáculo O al cotillón Es para toda la familia Os esperamos en Nochevieja Yo también te espero Os esperamos todos A la escala de Benidorm En fin de año Para Nochevieja Claro Bueno, una noche fantástica Sobre todo con ella ¡Feliz 2015! ¡Feliz 2015! Radio Taxi Benidorm Seguridad, rapidez y garantía Estamos a su servicio A las 24 horas Los 7 días de la semana Nos adaptamos A las necesidades De cada cliente Equipados De las mejores tecnologías De localización Y rastreo por satélite Si necesitas un taxi No lo dude Llámenos al 965-861-818 Y 966-810-010 Disponemos de la mayor flota De vehículos de Benidorm Y comarca Trabajamos de la mano Del cliente Radio Taxi Benidorm Comodidad y elegancia En cualquier momento palabra de Benidorm Uyghur ¡Gracias! Listas en artículos de descanso, colchones, canapés, somiers, articulados, sofás, sillones relax, muebles y auxiliares. Brindamos la máxima calidad al mejor precio. Todos nuestros productos están fabricados con la garantía del mueble de Yecla. Servicio de entrega y montaje gratuito. En caso de no poder visitar nuestra exposición, llámenos y le visitaremos sin compromiso en su domicilio, donde le asesoraremos personalmente. Financiamos hasta 12 meses sin intereses. Visítanos sin compromiso en Benidorm, calle Marte, número 5, teléfono 965-04-6023. Confort Contrast, la casa del descanso. Este programa está patrocinado por OK Sofás Superprim Benidorm Palace se vistió de gala con el concierto de este dueto fantástico de los Gemeliers. Allí también estuvo a donde vamos. Vamos a revivir con buenas imágenes. Benidorm Palace, concierto de los Gemelier. Comenzamos. Benidorm Palace, concierto de los Gemelier. ¿Qué te gusta de los Gemelier? Benidorm Palace, concierto de los Gemeliers. Benidorm Palace, concierto de los Gemeliers. ¿Tienes algún tema de los Gemelier, me imagino? ¿Todos? ¿Todos? Casi todos, casi todos. ¿De tanto oírlos? Claro. En el móvil, en el casa, en todos los sitios los tenemos. Seguimos con la fan de los Gemelier. Seguimos con la fan de los Gemelier. ¿Te encanta este grupo? Sí. ¿Por qué? Porque son muy simpáticos, amables, guapos y cantan muy bien. A ver, confiésame, ¿cuál es que te gusta de los dos? A mí me gustan mucho los dos, pero me gustan más Jesús. Ah, Jesús. ¿Y a ti? Dani. ¿Y a ti? A mí los dos. ¿Cómo se llaman los chicos de Gemelier? Jesús y Dani. Pues el coreo para de Jesús y Dani, chicas. ¡Sí! ¡Chicas! Estoy conversando con una de las super fans de los Gemelier. ¿A que sí? Claro. Cuéntame, ¿por qué te gustan los Gemelier? Ay, porque son especiales, es un sentimiento tan grande. Que no se puede explicar, no se puede explicar. Claro. Si me desmayo, por ellos y todo. ¿Me desmayo? No te me desmayes, chiquilla. No, ya me pasó. A ver, ¿cuál de los temas que interpreta los Gemelier te gusta más? Sueño. No, porque me hace soñar en ellos y, ay, me fascina. A mí la de Carrusel. Carrusel, ¿y a ti? Tan solo tú y yo. A mí la de tan solo tú y yo. ¿Y de los dos, cuál es el que más te gusta? Jesús. En verdad, es que Dani me gusta mucho, pero Jesús es muy apasionado. Pero si eres Gemelier te tienen que gustar los dos. ¿Qué hacéis hoy aquí en el Benidorm Palace? Pues esperar el concierto de los Gemeliers. ¿Cómo se llaman los Gemelier? Dani y Jesús. ¿Lo conocéis muy bien todas sus letras, sus canciones? Sí. A ver, te voy a cantarme una. Sigo esperando el momento, ese que llega en la vida, ese que te hace crecer y te obliga a seguir, digan lo que digan. ¡Dani y su! ¡Dani y su! ¿Qué me vas a darme a contar que no hayas sentido yo? Si en el fondo todos vamos persiguiendo una ilusión. Un sueño fugaz, lluvia se escapó. No hay que seguir con todo el valor, levantarse y arriesgar de nuevo el corazón. No es lo que a vivir, ponerle pasión, no vale dejarse y que el mundo no acabó. Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error, no hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor, cura pica a ti. Tras el chaparrón, sale el sol de abril. Siempre lo mejor está por venir. Ya lo sé, todo va mal, este barco un naufrago. Sin el bote salva vidas el tesoro y el patrón. Tratan de escapar y dejar atrás, con el agua al cuello toda la tripulación. Pero hay que seguir con todo el valor, levantarse y arriesgar de nuevo el corazón. Nos toca vivir, ponerle pasión, no vale dejarse y que el mundo no acabó. Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor, cura pica a ti. Tras el chaparrón, sale el sol de abril. Sé que lo mejor está por venir. Sé que lo mejor está por venir. Sé que lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir. No hay mayor error que rendirse al fin. Un beso de amor, cura pica a ti. Tras el chaparrón, sale el sol de abril. ¡Siempre lo mejor está por venir! ¡Sé que lo mejor está por venir! También nos divertimos de lo lindo con las peñas. En las fiestas patronales de Benidorm. Estamos en Peña, en fiestas de Benidorm, fiestas patronales y tremendo entusiasmo que tenemos aquí en la Peña de par en par. Estoy con su presidente Marcelo y María José de Relaciones Públicas. ¿Qué tal estas fiestas? Muy bien, de momento vamos muy bien. Ayer en la entrada de Peña nos lo pasamos fabulosamente. Todo fue muy bien y anoche tuvimos fiesta aquí hasta hartas horas de la mañana. Y ahora teníamos música, pero nuestro director Nelson ha dicho, bájala un poquito, que la puede dejar un poquito para que se sienta un poquito el ambiente. Para que se note el ambiente de par en par con el pueblo de Benidorm, con gente nueva, con gente de siempre, con niños, con mayores. Y estamos aquí abiertos a todo el pueblo. Y nada, agradeceros a vosotros que habéis estado en esta Peña para transmitir a todo Benidorm que bueno que estamos aquí, que tenemos las puertas abiertas siempre a todos y a disfrutar. Que tenéis mucho entusiasmo siempre esta Peña. De par en par, dilo. De par en par, de par en par. Peña rociera, de par en par. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿A dónde vamos? ¡A dónde vamos! ¡De par en par! Con la que cae en Benidorm vamos a entrar a la Peña El Chubasco, a ver qué nos tiene, si nos tiene un buen aguacero. Bueno, se ve tremendo ambiente aquí en la Peña El Chubasco. ¡Qué tal, la Peña! Muy bien, muy bien. ¿Las fiestas? Bien, bien. Ha empezado muy bien, ha empezado. Ya veo tremendo ambiente que tenéis aquí, con las fiestas. La Peña más mayor y la que tiene más marcha. La que ya le veo, ya le veo la marcha que tenéis, ya ve. Yo creo que vamos a ir por ahí, dar una vueltetica, y a lo del centro y todo ese tanto. Vamos a entrar a la Peña El Garrofer. Aquí hay marcha, me gusta. ¡Eso! ¿Qué tal la fiesta? Muy bien, fenomenal. De maravilla. Mucho entusiasmo y alegría ya veo por aquí, por esta Peña, ¿verdad, chicas? Muy bien, muy bien. La mejor, la que más marcha tiene. ¡Chequefort! La feña Chequefort, empezamos de ayer y hoy estamos dando todo de pecho con una bandeta, el proceso para que todo el mundo pueda disfrutar y acompañarnos de estos días tan emblemáticos para nosotros. Y el tiempo ha acompañado. La verdad que ha hecho una amenaza de que iba a llover, pero bueno, nos da respetado y la verdad, vamos a decir que todo vaya muy bien. Como dice la peña tuya, ¡Chequefort! ¡Chequefort! Agradecimientos especiales a todos aquellos de nuestros patrocinadores que nos han acompañado durante esta larga temporada de A Donde Animamos. Con James Bart, la peña de cara, a la imprenta Superbrill, Fai Rezacar, con Polcontrac, y también el agradecimiento a la tienda de ropa Penelope. ¡Día peluquería! Un fuerte abrazo para la amiga Julia. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado todos los viernes a las 9.30 de la noche. Nos vemos muy pronto. Un abrazo y ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!